Rayados, ¿cómo están? Pues yo estoy muy emocionada porque esta liguilla va a estar buenísima y bueno, venimos al estadio a ver a los rayados, pero a veces no alcanzamos pues a comer y llegamos ya con bastantita hambre y sed también. Así que, ¿qué les parece si hoy en este vlog hablamos de toda la comida, toda la gastronomía que el estadio BBVA tiene para ofrecernos? No sé, unas zapitas o un hot dog. Vamos a ver si hay algún posto interesante o botanita que nos encanta. Así que los invito a que me acompañen y a comer mucho. Pues vamos a empezar, ¿qué les parece? Tengo ganas de botanear algo que estará bueno. Vamos preguntando a ver qué nos recomiendan. Tenemos nachos, manitas, mamas. ¿Se les antojan unos nachitos con queso, jalapeñito? Bueno, yo le voy a entrar, ¿eh? Porque necesito mucha energía para el partido, para todos. Voy a gritar. Están muy buenos, están muy buenos. ¿Qué les parece si nos vamos acercando a nuestro próximo platillo? Una torta, unas tortas que son muy tradicionales, así que si has venido al estadio, de seguro ya las has probado. Y bueno, pues a mí me toca calificarlas. Así que vamos a probar estas tortitas. Ay, se me antojan un buen. Y estamos con el mismísimo chino que, bueno, nos va a decir qué torta nos recomienda, cuáles son los ingredientes favoritos de la gente, las salsitas, qué es lo rico para ir antojando. La gente le gusta mucho lo que es la torta de arrachera y la torta mixta. Y luego ya la complementamos con los tortos que tenemos, la salsa borracha, los picolitos con veneno, todo esto es parte picocita. ¿Todo está incluido si pide una torta? Todo te lo incluye tu torta, con tu orden de tacos. Híjole. ¿Qué es lo que tú quieres comer? Pues creo que la torta mixta suena muy bien, ya tengo hambre, entonces, híjole, sí me voy a echar una tortita para probarla y que los que no la han probado vengan a las tortas porque, híjole, se antojan y se ven buenísimas. Vamos a probar una. A ver si es cierto. Ay, no, está buenísima. Y bueno, vamos por partes. Ya nos fuimos unos nachos y una torta buenísima. Así que, ¿qué les parece? Uno de también mis snacks favoritos son los chicharrones. Los voy a poner un poquito en contexto porque tal vez para mucha gente que no vive en Monterrey o Nuevo León van a decir, ¿cómo? ¿Qué tienen que ver los chicharrones con el estadio? Aquí se consume bastante. Y luego, si tú vienes al estadio, que te puedan echar unos chicharroncitos deliciosos. Creo que nada más no va a faltar la tortilla, pero la verdad es que lo puedes preparar con salsita, con quesito y va a estar súper rico. Yo ya los probé y me fascinaron. Así que bueno, de hablar tanto de ellos, ya que son chicharrones, así que vengan. Bueno, ya le pusimos limoncito y salsa. Vamos a probarlos, ¿cómo nos quedó? Ay, no, no, me lo voy a terminar porque está muy rico. De verdad, si vienen al estadio de los chicharrones, va a ser una gran opción. Oigan, rayados, pues, yo la verdad ya los nachos, la torta, el chicharrón. Todo está delicioso, la verdad es que me encantó. Es justo lo que se me antojaba y bueno, probablemente haya más cosas, pero ¿qué les parece? Si vamos cerrando con broche de oro algo, pues, para bajarnos la grasita y lo saladito o picocito de las salsas, ¿por qué no? Un postrecito, ¿qué les parece? Vamos a pedir un frappé y unos tígritos. Y la crema, obvio, no podía faltar con su galletita Oreo arriba. Pues, creo que vamos a probar este frappécito de Oreo. Está bien fresco, les recomiendo el de Oreo. Oigan, ¿qué creen? Ay, no, la verdad es que vi a alguien pasar con un elote de la Purísima y la verdad soy muy fan, entonces no lo puedo perdonar. Acompáñenme por un elotito o vamos a ver qué más nos encontramos ahí en la Purísima. Muchas gracias. Pues, ya tengo mi elote, es que vean esto se ve... ¡Qué rico! Soy fan número uno. Y bueno, una agüita para acompañar. Está buenísima, agüita de mango, a mí me fascinan. Y bueno, vamos a comernos mis elotitos con mi agüita de la Purísima. Ay, pues la verdad es que están muy buenos. Ahora sí me voy a llenar, pero no importa porque todo está muy rico. Y quiero que ustedes me cuenten qué es lo que más les gusta comer cuando vienen al Estadio BBVA. La verdad es que todo está muy rico. Entonces, no sé si me faltó algo. Yo creo que no. Pero si no, déjenos en los comentarios. Yo me voy a seguir comiendo aquí mis tostitos con elote en mi lugar. Porque ya va a empezar el partido y tenemos que ganar rallados. Está listo. Si, ya no me iba a dejar. ¡Vamos a ganarillas. Heimat como nos stockispo.